Como hemos dicho, este es el primer noticio de la comunidad que sí cumple. El daño vial que existía en el sector de la Argelia Baja fue reparado. La comunidad aseguró que la intervención en la ruta ha reducido el tráfico en la zona y los accidentes de tránsito también. Durante días la calle Cixipamba en el sector de la Argelia Baja lucía así. En varios puntos el pavimento estaba roto y existían grandes huecos que provocaban congestión vehicular y accidentes de tránsito. Los peatones tenían dificultades para cruzar la calle, pues cada hora decenas de conductores, por evitar los huecos, invadían los carriles contrarios e incluso las veredas. Y ha habido muchos accidentes, pero no arreglan que se puede hacer. Tienen que frenar a raya porque a veces no ven, hay personas que no ven los huecos y frenan a raya. Y ahí es cuando hay también de lo que frena el freo, se queman las zapatas, todo eso huele a quemado de los mismos carros y todo eso. Según testimonios comunitarios, pese a su insistencia por reparar la calzada, la ayuda no llegaba, por lo que decidieron presentar el problema a través de TBC en la comunidad. Bastaron pocos días para que los trabajos inicien. Una vez concluidos, mejoró la circulación por la zona. Había tantos huecos y había tantos accidentes, mucho tráfico, ahora ya no hay nada. Es más fácil exactamente, no podemos estar con ese riesgo de que nos cagamos en los huecos y todo eso. El polvo y la acumulación de agua lluvia dejaron de ser un dolor de cabeza para los comerciantes y habitantes del sector. La obra contribuyó para que esta vía, ubicada en el sur de Quito, vuelva a ser una ruta de desfogue desde la avenida Simón Bolívar hasta la Maldonado, informó Sofía Vintimilla.